¡Hey! ¡Soy Iván! ¡Este es el Orange Vlog! Creo que no quiere ir a tocar porque dice que tiene el cuerpo cortado Por favor, güey No son excusas Está muy enfermo Estoy muriendo Vamos a Tocame Esta No los estoy albureando, así es un programa Ahí en Atizapong de Zaragoza Con los amigos de Tocame Esta Ahorita los vemos Como siempre le gusta traer su bocinita como chaca O sea que no solo los chacas hacen eso Algo como que está grabando ¿Verdad? ¿Por qué te enojas con Iván? Porque es un imbécil Iván Iván ¿Por qué eres imbécil, güey? Y en verga les amigas estas cosas, hijo de tu puta madre, güey ¡Ay, pinche verdulero! ¡Pinche verdulero qué es, güey! ¡Pinche vato verdulero! ¡Ay, pinche fresa, no! ¡Pinche fino serás, güey! ¡Pinche, si eres eléctrico, hijo de tu puta madre, güey! ¡Pinche! ¡Pinche verdulero qué es! ¡Pinche verdulero! ¡Pinche verdulero! ¡Pinche verdulero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no le puse un putado, pendejo! Mira, si se ve ahí lo que le pusiste a tus putos dedos, ya vi, pendejo, le comas, esto es todo, güey, ¿ves? Mípiele, güey, tomo tu dedo. Eso va a salir, güey. Síganme los putos dedos, güey. ¿Es verdad? Casi llegamos a Tocamesta, vamos bien atrasados, no, no atrasados, en nueve minutos les hicieron a las seis. Vamos nueve minutos atrasados porque en esta calzada de Atizapán está de la verga, siempre está este puto tráfico, siempre este maldito tráfico se hace al chile el odio. Al chile los pinches odio, miren este puto tráfico de mierda. Y así está, 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 está allá, está la calle principal de las Alamedas. Está de la puta verga, de la puta verga. Ven a la verga, estamos en el tráfico, les vale verga a todos. Ah, ya casi llegamos. Ya llegamos aquí a Atizaponte y Zaragoza, a la higuera. ¿Nos puedes retratar a mí? Ya estoy carnal. ¿Quieren que nos retraten? Ya, por favor. Buenas tardes. Por fin llegamos a Toca Mesta y yo a pasar el baño. Andaba, andaba ultra cagando. Ahorita estoy viendo qué pedo con el carro porque se estorba ahí donde lo dejamos y puede ser que se pasan de verga aquí. Son bien culeros todos en la higuera, wey. ¿Yo de una vez otra vez todo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo el Momo. ¿Cómo te llamas? El Momo. ¿Qué haces aquí? Toco la batería en la banda de Orange Boys, wey ¡Halo más! Vengo aquí a grabar, wey ¿Aquí? Con esos güeyes Con ese par de pendejos, wey Con ese par de estúpidos, wey Estúpidos de mierda Mira su lapiche ¡Qué puto! Mira el color ¿Qué es eso? En bautismo, wey En bautismo Ya después de aquí adentro ¡Ah! ¡No lo voy a usar, wey! No es cierto, wey Estás pendejo Yo nunca te dije eso Ahí viene el tocame, esta ¡Qué traza, wey! ¡Galos! ¡Qué bien picha presentable! ¿Qué pasó? Es que ahora lo vi ¡Qué traza! ¡Qué traza! ¡Qué traza! ¡Qué traza, wey! ¡Qué milagracia! ¿Ya listo? ¡Ya, wey! ¡A ver, pendejo! Después de hacer las pruebas para el programa Tócame esta Aquí tenemos a los elementos principales Y los pilares De Tócame esta A la producción de Tócame esta A Ramón Y a Abraham Ramón es el conductor Hoy no voy a tomar para conducir bien Hoy no voy a tomar para conducir bien ¿Y él es Abraham? El producer El producer El CEO La cabecilla detrás de esto El genio Está en chinga ahí Haciendo todos los ajustes necesarios Y el dealer también Vende drogas Pero pues no le digan a la FBI Ni a la tira Porque pues ya saben Cómo se ponen O sea, ahorita ya va a comenzar esto Ojalá hayan sintonizado Después de esto De todas formas Aquí dejamos las redes sociales De Tócame esta Aquí pueden venir a A presentar sus proyectos Este Ustedes le mandan un mensaje Y quedan con Abraham ahí Por mensaje Y atraer a sus groupies también Y atraer a sus groupies A veces hacen falta muchas groupies Ya vamos a iniciar Este pedobón Ojalá lo hayan visto Este lugar Ya acabamos esto Ojalá hayan Visto la transmisión De Tocamesta Acuérdense Ramón El conductor Ahora El CEO Recuerden Si quieren venir a Tocamesta Mándenles un mensaje Aquí van a estar las redes Esperemos Hayan visto la transmisión Si no la pueden ver En Tocamesta Y pues seguimos con esto Y pues seguimos con esto Acabamos de ese pedo Un gustazo siempre venir con estos De Tocamesta al Chile O sea vamos Ahí les vamos a dejar también El link de la banda De estos güeyes De Ramón y Gabrán Y acá Atómicos Y no se ven nada en la cámara Pero pues ni pedo negro 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 No te lo puedes perder Ese spot que hiciste Está yo en la mano Si güey Yo si te contrataba Pues ya vamos para El Cantón Ahorita nos vemos Este es el vlog Este es el vlog De los Orange Boys Y pues así Y pues no tengo nada Que decir Pero pues no me veo A la verga Está bien chido Estamos en los Orange Vlogs Este yo ya estoy Hasta la puta madre No me dejan ir Yo ya me quiero ir A la verga Es que pendejo Es cierto La verdad es que Estoy muy triste El día de hoy Que mañana es jueves Y tengo que ir a trabajar Yo no quiero trabajar Pero quiero que me mantenga Ahorita yo voy a la casa De mi novia Me voy a quedar con mi noviecita Su casa queda A media cuadra De mi trabajo Así es de que Está bien chido Ya vamos llegando Aquí a la tienda Del Topaco Mira me quiero No me voy yo Estoy triste No tengo dinero ¿Quieres que quiera Pesarme un Yakul? No mames Si yo te prestaba Primero el agua No si un agua No si un agua Ahí mero Este es el Orange Vlog No se un agua No se un agua No se un agua Ligera we Toma Aquí hay pandilla Estamos aquí con el Iván De los Orange Vlogs Hey soy Iván De los Orange Boys Todo un icono Y pues vamos a hacerle unas preguntas personales Acerca de como se desenvuelve en el medio Como podemos nosotros hacerle para aspirar a ser un ser tan mergas como él Y pues cuéntanos un poco Iván ¿Cómo te interesó este pedo de ser un imbécil? Pues es que mira yo no soy un imbécil wey Solo soy yo Tonto el pedero Ya Nos vamos a dejar a Iván Ya creo Nos vinimos a la tienda acá de mi jefe Porque es un pinche santo Es un pinche amor Que se preocupa por nosotros wey Y nos deja Vamos a verga ¿Quién? A verga Ya llegamos al destino de Iván Adiós hermoso ¿Dónde te perro? ¿Dónde vas wey? ¿Cómo era carnal? Nos vemos ¿Sale Crow? ¿Cómo era carnal? ¿Estamos mal llena? Sí wey Me iba corriendo Crow ¡Cámara wey! ¡Oh, oh, oh, oh! Pues pasamos a bajonear Después de tan chingón día Gracias por ver Recuerden darle like a la página de Orange Boys Like al video Suscríbanse Y nos vemos en otra aventura más Recuerden que las redes sociales De la banda va a estar aquí Estamos por un rico elote Está muy chingón Nos vemos Naranjeros ¡Suscríbete! 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 Gracias.